Un nuevo retiro de fondos sería dinamitar la economía. Así de claro y tajante fue el ministro de Hacienda Mario Marcel ante la posibilidad de que se apruebe un nuevo retiro de fondos. Recordemos que por estos días se acaba la veda de un año que había para este tipo de proyectos, luego que se rechazara en esta misma época de 2023. Veamos las palabras de Mario Marcel. Básicamente sería dinamitar la recuperación que está teniendo la economía y las perspectivas que tiene hacia adelante. No hay ninguna ambigüedad frente a eso. Ahora, para esto, hasta el momento siempre hemos contado con una mayoría parlamentaria que lo apoya, pero también hay que decir que el tensionar las cosas en torno a los retiros como decía, las demoras en el avance en la reforma de pensiones es jugar con fuego frente a este tipo de escenarios. Así que creo que tan irresponsable como llamar a retiros también es demorar innecesariamente el avance en temas ligados a pensiones, particularmente la reforma previsional. Con los últimos retiros de fondos hubo una enorme caída en el poder adquisitivo de todos nosotros en Chile. Fueron muchos meses en que la inflación crecía más que los salarios nominales. ¿Y qué significa eso? Que con el mismo dinero o incluso con más dinero que el que teníamos antes, comprábamos menos. Eso se acabó con que se acabaran los retiros de fondos, con que se disminuyera la liquidez en los hogares de los chilenos y también con el alza en la tasa de interés. Bueno, lo que vamos a mostrarles a continuación es que eso ya no está ocurriendo en nuestro país. Al revés, está subiendo el poder adquisitivo de los chilenos. ¿Por qué? Porque el aumento en pesos de lo que generamos es mayor que la inflación. Fíjense, este es el dato del INE que conocimos este jueves. Nominal, es decir, medido en pesos, las remuneraciones han subido 6,4% el último año. E incluso fíjense cómo subió respecto a marzo, 0,5%. Eso es bastante. Lo más importante es el escenario real, porque aquí se descuenta la inflación. Real a 12 meses, es decir, el aumento en el poder adquisitivo, ha sido 2,3% en un año. No hubo cambio respecto al mes anterior. Pero esto es lo importante de la discusión de un nuevo retiro de fondos. Este escenario de que aumente el poder adquisitivo se va a terminar si es que se aprueba un nuevo retiro de fondos. Aquí no es el cuco el que está metiendo miedo, esto no es un escenario catastrófico o catastrofista. No, esto es algo real. ¿Por qué? Porque ya sucedió y sucedió hace un par de años. Para que tomemos cuenta también de los fenómenos que ocurren cuando se toman malas políticas públicas. Y esto es algo concreto. Retiro de fondos para todos, pensando en el país completo y también pensando en el futuro, es una muy mala política pública. Pasemos a otro tema, porque las declaraciones del ministro de Hacienda las dio en un seminario de Sofofa llamado Nuevos Vientos de la Economía, cómo se hace para reactivar la inversión. O duras palabras por parte de la presidenta de la Sofofa, tal como lo cuenta Orlando Silva. Y hay que decirlo con fuerza, en Chile se está instalando una cultura de doble estándar. Mientras en el Congreso discutimos normas cada vez más estrictas para aquellos que cumplen con la ley y forman parte de la economía formal, en paralelo campean los mercados desinformales y desregulados. Con esta dura crítica inició el seminario Vientos de la Economía, encuentro que tuvo como principales exponentes al ministro de Hacienda y a la presidenta del Banco Central. Con el término doble estándar, la líder de los industriales cuestionaba los proyectos que se discuten en el Congreso para aumentar la recaudación fiscal versus una supuesta desatención al comercio informal. Y lo voy a decir así de claro, el exceso de regulaciones y los incentivos a veces mal puestos están generando un aumento de la informalidad en distintos mercados creando un verdadero mundo económico paralelo. Economías paralelas a las que Mario Marcel no hizo referencia durante su presentación, pero sí al finalizar, donde negó que se esté desatendiendo a la informalidad y que por el contrario es uno de los temas centrales del gobierno. Lo que yo diría es que el esfuerzo que se está haciendo por buscar iniciativas, regulaciones que reduzcan la informalidad hoy día es un tema bien central. Tenemos una batería de iniciativas en el Congreso, en distintos proyectos, en distintas iniciativas para combatir la informalidad y facilitar la formalización que no la hemos tenido en muchos años. Sin embargo, el jefe de la billetera fiscal sí se tomó el tiempo en su presentación para hacer su propia crítica, pero esta vez destacando lo que describió como una impaciencia por volver a crecer y pidiendo que esa impaciencia se trasladara al Congreso para aprobar la batería de proyectos de ley y reformas estructurales que se discuten. La verdad es que necesitamos un poco más de impaciencia. Las soluciones a estas cosas, los temas que discutimos, todos tienen solución, todos tienen solución. Pero si no resolvemos esto pronto, vamos a perder muchas oportunidades o vamos a estar jugando con fuego. Yo quiero aprovechar esta oportunidad en que a propósito de la inversión nos imprime una cierta impaciencia para trasladar esa impaciencia también a otras cosas que necesitamos hacer como país. En este punto las opiniones son divergentes. Un ex vicepresidente del Banco Central coincidió con Marcel. Dijo que esa impaciencia había que aprovecharla porque eso es bueno para sacar las cosas adelante y que hace falta esa impaciencia también en el Congreso para que apure algunos trámites. Yo creo que eso es cierto. Yo creo que eso es cierto. Mientras que una ex asesora tributaria de Hacienda cree que las dificultades y números de las actuales reformas ameritan un mayor tiempo de discusión parlamentaria. Yo entiendo perfecto lo que señaló el ministro sobre la impaciencia que se genera a veces con la necesidad de avanzar en proceso. Las reformas tributarias requieren efectivamente de mucho consenso porque cambiar una mala reforma es extremadamente complejo y por eso yo al menos en el proyecto de cumplimiento tributario creo que es relevante que se estén teniendo todas las conversaciones que sean necesarias. Justamente el proyecto de cumplimiento tributario es uno de los que más interesa al gobierno que ha señalado septiembre como fecha esperada de aprobación. Objetivo difícil sobre todo porque ese mismo mes se presentaría la postergada reforma al impuesto a la renta. Antes de hacer la pausa les cuento que por primera vez desde 2019 el Banco Central Europeo bajó la tasa de interés porque ya también poco a poco se está controlando de manera mucho más estable la inflación. El Consejo de Gobierno decidió bajar los principales tipos de interés del Banco Central Europeo en 25 puntos base. Basados en nuestro análisis actualizado de las perspectivas de inflación las dinámicas de la inflación subyacente y las fuerzas de transmisión de la política monetaria es ahora un momento apropiado para moderar el grado de la restricción de política monetaria después de nueve meses de mantener las tasas fijas. A pesar del progreso de los últimos trimestres las presiones internas sobre los precios siguen siendo fuertes ya que el crecimiento salarial es elevado y es probable que la inflación se mantenga por encima del objetivo hasta bien entrado el próximo año. Se espera que la inflación fluctúe en torno a los niveles actuales durante el resto del año en particular debido a los efectos de base relacionados con la energía y que descienda hacia nuestro objetivo durante el segundo semestre del próximo año. En el último tiempo se ha hablado mucho de la escasa inversión inmobiliaria y de la construcción en general en nuestro país pero hay buenas excepciones por ejemplo está el caso de una fuerte inversión que se está haciendo ahora en el barrio Franklin acá en la capital Natalia Muñoz nos cuenta de qué se trata y también las externalidades positivas que hay para todo el sector con esta inversión. Es el tradicional barrio Franklin está próximo a cumplir 150 años conocido por el comercio de muebles y su tradicional cocina chilena hoy los locatarios dicen que no están en su mejor momento Estamos sobreviviendo no nos queda otra alternativa esperemos que mejore Está flojo está flojo la gente tiene otras prioridades más importantes ahorita Han estado un poquito bajas en estos momentos pero yo creo que con lo de al frente vamos a mejorar un poquito más Al frente de los tradicionales locales se construye una iniciativa que busca cambiar la cara al sector Ubicado en el corazón del barrio Franklin de la región metropolitana con una inversión histórica de más de 100 millones de dólares esta gran construcción viene a reactivar la economía y a fomentar por supuesto el comercio aquí en el barrio Franklin A la salida del metro Franklin entre línea 2 y 6 está Plaza Franklin Será más de 30 mil metros cuadrados y un equipamiento de servicios y espacios públicos en un sector que históricamente ha carecido de grandes inversiones El retorno a las grandes inversiones y quisimos invertir porque Franklin y ese sector es una ubicación estratégica está dentro de las proyecciones que tenemos nosotros como inmobiliaria de crecer en centros comerciales Integrará todas las categorías inmobiliarias comercial, residencial, oficinas, bodegas y parking La primera parte del proyecto estará lista el primer trimestre del próximo año por lo que la construcción ya está bastante avanzada lo que fuimos a conocer en terreno En rigor lo que tenemos hoy día acá es el acceso peatonal que viene desde la calle Arturo Prat con esquina Placer Hoy esto tiene dos niveles en la placa comercial por este costado de acá en la torre B, nosotros le decimos y la torre A tiene cuatro niveles Será un edificio de cuatro pisos con 106 locales el primer gran supermercado del sector centro médico y parking este último tendrá 21.000 metros cuadrados tres pisos y 500 estacionamientos Bueno, porque este lado es un lado de compra y venta entonces sería como un mercado más completo aparte que la gente que vive acá cerca igual le queda como cómodo para todo Me parece muy bien, claro aumentar el comercio por aquí que es muy importante Me parece muy bien sería una gran ayuda para todos los habitantes de este sector Los vecinos lo valoran entre los comerciantes de la zona hay opiniones divididas Porque nosotros vendemos aquí alrededor pues ahí a lo mejor van a poner muebles ¿Creen que va a afectar a los locatarios? Yo pienso que sí Habrá gente que diga que va a ser malo pero habrá gente que dice que mientras más competencia mejor si esto va a traer como consecuencia de que haya mejor vigilancia policial que haya mejores bienes y servicios porque también me imagino que esa gente pagará un impuesto alto si va a haber más seguridad Sí Inversión que ofrece una alternativa que hasta ahora no existía con foco en la seguridad del sector Lo que estamos buscando es que la gente vuelva al sector en un entorno seguro y cambiarle esa experiencia al visitante de Franklin Estamos invirtiendo en cámaras de seguridad con detección facial nos estamos contratando una empresa que trabaja hoy día con los centros comerciales que hacen detección temprana de posibles problemas La segunda parte del proyecto es de materia residencial contará con un edificio de 10 pisos y 296 departamentos dando respuesta al déficit habitacional de la comuna de Santiago Bueno, en el sector que vamos caminando ahora vamos a llegar al sector de la escala mecánica que accede hacia la torre B que van a ser los locales comerciales del segundo piso Este es el acceso que tenemos por San Diego uno de los dos accesos en donde a tu mano derecha te encuentras con la futura torre C que es la de departamento Además, la propuesta es generar 800 puestos de trabajo en su construcción y operación con foco en el comercio Bien, positivo porque así el barrio se potencia en lo que es comercio yo creo que se puede formar una sinergia de cosas para ayudar a que todo esto se potencie A mí me parece súper bien porque va a llegar mucho a gente nueva quizás porque van a entregar servicios que no es lo mismo que acá no es la tienda, no es un persa así que va a ser muy diferente además que va a tener estacionamiento que es lo principal que aquí se hace un poquito chico los estacionamientos Renovación urbana en este icónico barrio comercial de la región metropolitana el que tiene un flujo aproximado de 2,5 millones de personas mensuales Como sabemos se viene un sistema frontal bastante fuerte para la zona central de nuestro país bueno, ya está actualmente en la zona sur y con mucha agua por lo mismo la posibilidad de que los cortes de luz se repitan por bastante tiempo está ahí latente por lo mismo queremos nuevamente mostrarles una nota que preparó Natalia Muñoz con opciones para seguir en nuestras casas tratando de que los cortes de luz no afecten tanto como es utilizando generadores lluvias que ocurrieron hace poco y que definitivamente volveremos a ver este invierno se registró un pic de más de 65 mil hogares sin electricidad durante el último sistema frontal en la región metropolitana ahora la vela parece ya haberse quedado atrás ¿cuáles son las opciones para que una vivienda pueda generar electricidad de forma independiente? se las contamos enseguida hola ¿cómo estás? un gusto igualmente bienvenida Isi muchas gracias vamos a los generadores vamos a verlo entonces el más económico sería un generador Hyundai que entrega 720 watts ya está en 146.990 pesos este generador como solamente entrega esa cantidad de watts es para algo básico como para las ampolletas esto tiene de autonomía como 5 horas solo generador es una de las mejores opciones diferentes marcas voltajes y autonomía entregan electricidad funcionando a gasolina entonces lo primero que uno tiene que hacer es identificar cuáles son esos circuitos que son críticos no sé la refrigeradora y alguna la iluminación etcétera que son críticos entonces en base a eso uno debe de entender cuál es el consumo máximo que puedo tener durante el día si queremos pasar a un generador que es para la casa ya tendríamos que cambiarnos a un generador de cuarto tiempo un generador bencinero entregar alimentación para un refrigerador ampolletas y eso sería un generador de 4.400 watts ya que está en 349.990 pesos la autonomía va según lo que se conecte pero generalmente entregan una hora por litro de combustible los pequeños tienen un estanque de 10 litros y los más grandes de 25 litros ¿ha subido la venta de generadores? bastante sí porque es una alternativa que da para poder tener corriente en la casa salud y todo eso partiendo por las alternativas que nosotros tenemos por acá que tendría que ser como de 6.000 que es como te mencionaba es uno de los que más se vendió esto es como una te genera 6.000 watts de autonomía para poder tener en la vivienda y puedes conectar prácticamente todo lo que tú tengas en tu casa se te aguanta 25 litros y este podrías tener si mal no recuerdo unas 15 horas de autonomía con el estanque lleno pero recordando que para que no se caliente de 3 a 4 horas máximo si quieres energizar tu casa ya tienes que hacer una conexión un poquito más extensa porque tendrías que ocupar un macho macho de cómo funciona un macho macho tú enchufas un macho aquí y el otro macho en cualquiera de los enchufes de la casa tras el último sistema frontal las ventas de generadores aumentaron considerablemente en el e-commerce de Farabella subieron 8 veces comparado con el año pasado ¿en las últimas lluvias se le cortó la luz? sí sobre todo ahora las construcciones nuevas que están haciendo por lo menos donde yo vivo tengo todo eléctrico un corte circuito en la casa que nos cortó dos habitaciones que nos dejaron sin luz la verdad que he pensado en electricidad propia lo ideal porque yo creo que todos en estos momentos estamos con estos problemas de corte de luz experimentamos un aumento de la demanda radical en los generadores de energía en la plataforma en concreto en las búsquedas aumentaron un 116% lo que equivale a 30.000 búsquedas solamente esos días que llovió las opciones van desde 130.000 pesos aproximados pero para energizar una vivienda completa se necesita una inversión más grande el otro es este que está acá si lo vemos por vivienda para que funcione como vivienda completa este es también una buena alternativa que claro que el precio sube al doble pero sin sonoro a 5 metros de distancia ya no se escucha el ruido de los generadores porque los generadores igual emiten mucho ruido y lo otro que es diésel igual te da un poco más de ahorro en el combustible lo otro que trae es que trae un panel de transferencia automática que eso te permite que el generador se encienda solo cuando se corta la luz vuelve la luz y se apaga ¿hay otras opciones más limpias? hay solares tenemos unas baterías que son como tipo solares o sea son solares en realidad que te permiten una autonomía más baja si es más chiquitito pero es energía más limpia ¿no lo muestran eso también? bueno esto es una alternativa a los generadores que esto trabaja con energía solar es una especie de batería también te funciona para poder cargar celulares encender televisores estar con un computador ya que te genera igual una potencia de 200 a 500 watts de energía tienen baterías de litio de diferentes tamaños y generan energía desde la radiación solar para poder estar generando durante el día poder cargar las baterías o en su defecto cargar las baterías con la energía de la red cuando no hay energía de la red si es de día y hay la suficiente radiación solar poder alimentarlos a través de la energía solar si ya no hay energía solar entonces acudir a las baterías si tú quieres tener encendido varias cargas en tu casa no sé por luces televisores algunas lámparas entonces claro tú puedes cargar esos paneles esas baterías perdón que se cargan claro con los paneles la carga que le sobra el panel la guardan una batería de litio así se logra tener autonomía cuando se corta la luz lo que podríamos ver más seguido la principal recomendación es desconectar todos los aparatos eléctricos por posibles pics de voltajes además de cotizar ya que la vela se quedaría en el pasado con estas recomendaciones terminamos la agenda económica de este jueves sigan con nosotros acá en CNN Chile